Ya no le gustaba el rap, que se iba a dejar el rap. No me apetece una mierda hacer lo que estás haciendo. Javi era muy, muy exigente. Mucho. Haciendo retrospección fueron saliendo cositas. Ya tengo algo a lo que agarrarme. Había saltado ya, después de estar mal, a estar bien. Pues Javi, ¿estás dispuesto a empezar a trabajar? ¿Mañana quieres ver el plan de marketing ya? Porque estoy haciendo cosas que no he hecho antes. Todas las ideas nuevas son tesoros. No sé si hay alguien que tenga tanta capacidad de convocatoria, ¿no? Ahora mismo en hip hop. Yo creo que es la primera vez que un rapero hace lo que está haciendo Javi. Es un rapero que está haciendo historia. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Felicidad!